¿Qué pasó en Pinamar? A una semana de la muerte de nena de 7 años en un choque de 400. Vean, un auto deportivo sube un medano y casi atropella a dos personas que tomaban sol. Cata, un adelanto. Así es, Silvia. Uno podría suponer que después de la trágica muerte de Franco Catanzaro, la gente iba a empezar a cuidarse un poco más o por lo menos a informarse sobre el tema de los cuatriciclos. Pero esto no fue así. En minutos, en Noti 13, les vamos a mostrar este video en donde se ve como una persona casi es atropellada. También les vamos a mostrar un... Perdón.